21 Records Tony, Tony, Juan Un año nuevo con mi negro haciendo trap Vamos a hacer dinero, ey Que Dios bendiga a los que quiero Y que no le falte na' a la gente del ghetto Tony, Tony, Juan Volvimos al juego Me compré las bales gracias a Mañanero Gracias a los que apoyan, de cora yo los quiero Gracias a toda mi gente que apoya desde cero Que a nadie le falte na', le mando mi bendición Yo soy flighty, siempre me busco los míos de menor Somos Tony, Juan Tenemos clara la visión Los que tiran la pelada son los dos la pantalón, yeah Yo voy a ser leyenda como Rotman Me siento un rockstar Ando con pornstar Le doy el corte como si yo fuera rockstar Ya nada me importa Vivo la vida como si fuera muy corta Baby, compréndeme el amor aleja Primero le compro una casa a mi vieja Segundo, sin dudas, lo compro una jibeta Y si eres de los míos, viajamos el planeta Tony, Tony, Juan Un año nuevo con mi negro haciendo trap Vamos a hacer dinero, ey Que Dios bendiga a los que quiero Y que no le falte na' a la gente del ghetto Tony, Tony, Juan Volvimos al juego Me compré la paleta, gracias mañanero Gracias a los que apoyan, de cora yo lo quiero Gracias a toda mi gente, que apoya desde cero Gracias a todos los panas que colaboran Estamos empezando a escribir nuestra historia Porque no hay mano ya, como viene se va Estamos blindado pa' los que traicionan Quiero un Mercedes en mi cochera Y era, tu mala vibra no me llega Y era, mucha comida en la nevera Y era, la bendición a mami que voy pa' afuera Quiero un Mercedes en mi cochera Y era, tu mala vibra no me llega Y era, mucha comida en la nevera Y era, la bendición a mami que voy pa' afuera Tony, Tony, Juan Un año nuevo con mi negro haciendo trap Vamos a hacer dinero, ey Que Dios bendiga a los que quiero Y que no le falte na' a la gente del ghetto Tony, Tony, Juan Volvimos al juego Me compré la paleta, gracias mañanero Gracias a los que apoyan, de cora yo lo quiero Gracias a toda mi gente, que apoya desde cero Gracias a los que apoyan, de cora yo lo quiero